Mala ligeramente para el número 2, All The Way queda en último lugar, ahora retrasa también Estefale con Gerard, pero cerca a todos. De inmediato King Sebastian se viene a la delantera Will Speed al segundo en el tercer Special Edition, luego viene recuperándose por la parte anterior All The Way, dominando la situación ahora Will Speed ataca Special Edition, igualmente se incorpora King Sebastian, luego aparece Power Indy, enseguida trata de colarse por la parte interior el caballo All The Way, luego trata de avanzar por fuera Señor Giovanni, también trata de meterse Estefale en la pelea, igualmente trata de colarse Lisonista por la parte central de la pista lo pasó Will Speed dominando Will Speed en la carrera, mientras tanto insiste Power Indy por fuera Special Edition corre por la parte interior en la tercera posición, domina Will Speed ataca Power Indy por fuera Special Edition por la parte interior en el cuarto All The Way cuando ingresan ya a la recta final, en plena recta final se defiende Will Speed atacando por fuera Power Indy en plena recta final Power Indy a la cara de Will Speed, mientras tanto también ilusionista viene en los metros finales y también trata de aproximarse Mike Will Strong, ilusionista para el centro, es el que más corre, ilusionista de viaje a la delantera y este no solo ganó nadie, no puede perder ilusionista, ganó ilusionista número 8 para el segundo Power Indy en el tercero Mike Will Strong, el cuarto para Will Speed en el quinto Special Edition en el sexto continente en el séptimo lugar All The Way, en el octavo King Sebastian, en el oveno Señor Giovanni, en el décimo Gerard, en el undécimo Estefale corrieron los once